El artículo es de autoría de Emir Sader, politólogo brasileño que dirige el Laboratorio de Política Pública de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. En el mismo, él plantea que las medidas de corte neoliberal ya fracasadas a finales del siglo pasado y que se han aplicado de vuelta en países como Brasil y Argentina están generando efectos negativos. Así, por ejemplo, señala Basta mirar hacia los desastres provocados por los gobiernos de Mauricio Macri y de Michel Temer para ver los riesgos que la restauración liberal presenta. Y continúa. En Argentina, Macri gobernó abiertamente para los ricos desde el comienzo de su gobierno. Las tarifas de agua, luz y gas aumentaron más del 400%. El transporte duplicó de precio. Mientras argumentan que hay que bajar el gasto público, les reducen impuestos a los ricos con el pretexto, nunca confirmado por la realidad, de que sería una forma de incentivar las inversiones que nunca llegan. Tras la caída de Dilma Rousseff y la asunción al poder de Michel Temer, Sader concluye. En Brasil, de la misma manera, se gobierna para los bancos, incrementando la recesión y el desempleo, congelando los recursos destinados a las políticas sociales, pero manteniendo los reajustes a los pagos al capital financiero con la deuda pública. En ambos países no hay ningún síntoma de recuperación del crecimiento económico. Por eso el articulista se hizo eco de un manifiesto elaborado por los movimientos sociales latinoamericanos, que en el caso de Ecuador enviaron este mensaje. Querido pueblo de Ecuador, no caigan en la trampa de elegir un banquero, porque después no habrá tiempo para el arrepentimiento, pagarán con sus trabajos el error político.